Aquel día te vi y tu energía es en ti Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Es que no sabes de mí, no te puedo mentir Es que no sabes de mí, no te puedo mentir Es que no sabes de mí, no te puedo mentir Yo quiero que no te puedo mentir Es que no sabes de mí, no te puedo mentir Es que no sabes de mí, no te puedo mentir It's safe to say, I earned it, ain't a nigga, gave me nothing I'm ready to hop out on a nigga, get the bus Know you heard me say you play, you late, don't make me push the button It was a pain, dropped enough tears to fill up a fucking fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!